¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Si esta es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito a que te suscribas para ver más contenido como este. Y para las personas que ya nos conocen, el día de hoy les traemos una deliciosa receta. Pero antes vamos a comenzar de una forma diferente este video. Primero quiero preguntarles, ¿ustedes saben por qué la naranja no tiene cuernos? ¿No saben? Porque si no, sería una toronja. Bueno. Ya ven, es para que se rían un poquito. Ahora sí podemos continuar. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de brócoli con pollo. Sigan viendo el video y descubran cómo vamos a prepararla. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro delicioso platillo. Primeramente, por este lado, tenemos pollo. Vamos a utilizar surtida de pollo. Ahora vamos con los vegetales. Vamos a utilizar un kilo de brócoli y una cebolla. También cuatro mantequillas. Y vamos a estar utilizando harina. Primero nos vamos a encargar del pollo. Vamos a quemarlo para quitar los residuos de pluma que aún tiene. Una vez hecho esto, vamos a lavarlo. Ahora sí continuamos a lavar nuestro pollo. Vamos a agregarle un poco de sal. Recuerden que la sal nos ayuda a quitar los residuos de sangre que aún tenga el pollo. Incluso funciona en cualquier tipo de carne. En esta ocasión, por la situación en la que nos encontramos, no pudimos conseguir limón. Así que vamos a lavar nuestro pollo con un poco de jabón líquido. Esto para quitar los malos olores. Es muy importante que después de haber agregado el jabón, lo enjuaguemos muy bien. Para la cocción de nuestro pollo, hemos puesto a precalentar en una olla agua. A esta le vamos a agregar trozos de cebolla y sal. Ahora sí podemos agregar las piezas de pollo. Vamos a tapar la olla y dejaremos cocerlo. Lo que vamos a hacer ahora será separar el brócoli para poder lavarlo. Ahora vamos a picar el brócoli en trozos pequeños. Una vez que terminemos, podremos lavarlo. ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos aquí nuestro brócoli listo, ya está todo picado Ahora vamos a continuar picando la cebolla Nuestro pollo ya está listo y lo hemos separado del caldo ¿Por qué? Ahora vamos a utilizar el caldo Solamente vamos a poner en una cazuela a derretir las mantequillas Es conveniente que en la cazuela donde pongan a derretir la mantequilla Este un poco alta Porque cuando se está derritiendo comienza a salpicar Y esto podría causar un pequeño desastre en su estufa Una vez que la mantequilla está completamente derretida Vamos a ir agregando poco a poco la harina No les dije una cantidad exacta Porque básicamente vamos a ir agregándola al santeo Y así como vamos agregando la harina La vamos a ir moviendo con ayuda de un batidor Como pueden ver se está logrando una especie de masa Y va a estar lista cuando ya esté un poco espesa Algo así como se nota en estos momentos Creo que les faltaba un poquito Ahora sí ya está lista Observen cómo puede despegarse del recipiente Ya que está lista nuestra especie de masa Vamos a ir agregando poco a poco el caldo de pollo Y de igual forma iremos moviendo con el batidor ¡Viva! Vamos a ir agregando No, vamos a ir incluso a la carne Vamos a ir a la carne Vamos a ir a la carne Mmm, mmm, mmm Tiene el sabor que tiene que poner bien muy bonito. ¡Gracias! Y así vamos a estar moviendo hasta que se incorpore muy bien el caldo con la masa Y vamos a dejarla esperando a que hierva Vamos a poner un poco de aceite en una cacerola y vamos a dejarlo calentar Aquí vamos a agregar la cebolla y el brócoli Y de esta forma se cocinarán en conjunto y tendrás un delicioso sabor Primero agregamos la cebolla poco a poco con mucho cuidado Para que no se vayan a quemar o se vaya a brincar aceite Después agregamos el brócoli y lo movemos muy bien Aquí ya no vamos a agregar sal porque la mezcla que hemos preparado anteriormente ya tiene Ahora solo nos queda esperar que se cueza el brócoli Para poder continuar con esta deliciosa preparación de sopa de brócoli Ya está cocido el brócoli y es momento de agregar la pechuga de pollo Y vamos a incorporar muy bien con el brócoli Ya que hemos incorporado muy bien la pechuga de pollo con el brócoli Se le apaga el fuego y vamos a ir agregando la mezcla Vamos a ir pasando por una coladera por si se quedó algún grumo de la harina Vamos a ir pasando por una colada de pollo Y de igual forma vamos a mover muy bien para incorporar todos los ingredientes. Y ya están listas, ahora si podemos servir y disfrutar de ella. Es momento de servir. Se ve muy deliciosa, vean la consistencia con la que ha finalizado. Bueno amigos, así es como hemos finalizado nuestra deliciosa sopa de brócoli. Vean que consistencia tan cremosita nos ha quedado. Y huele muy delicioso. Pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentennos que les pareció. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.